Felipe, hay un negocio en el que está metido el gobierno colombiano hoy, que está enfrentando a altos funcionarios del Estado. ¿Usted se acuerda, Felipe, del desorden con el tema de los pasaportes? Porque le quitaron la licitación, cancelaron la licitación, cuando se lo iba a ganar, lo que el presidente Petro llamó el único proponente, ¿no? Esto fue hace un par de meses. Así es, y Tomás Greganzón. Tomás Greganzón. Lo cual está permitido por la ley, ¿no? Eso está permitido por la ley. No, bueno, pero bueno, pero acabaron entregándoselo porque no había manera, lo comentamos aquí en muchas oportunidades, de que el país tuviera otra empresa que pudiera hacer estos pasaportes, y ahora, dentro del marco de la ley, pues Tomás Greganzón está haciendo una reclamación que, pues, posiblemente se va a ganar. Este tema tiene varias patas, yo estoy de acuerdo con usted, seguramente Tomás Greganzón va a ganarse este pleito. Pero, pero, no solo es el tema económico, motivo pleito entre Tomás Greganzón y la Cancillería colombiana, está surgiendo esta mañana un tema que va más allá, y es un enfrentamiento de funcionarios del gobierno Petro. Porque, porque hay una señora, la directora de la agencia jurídica del Estado, que dice, aquí se cometió un error, y aquí se violó la ley 80, y tenemos que asumir las consecuencias, ¿de acuerdo? La doctora Marta Lucía Zamora. La doctora Marta Lucía Zamora. Y está intentando hacer control de daños, al final lo que, lo que tiene que hacer la agencia es evitar goles y evitar que tenga que pagar una millonaria de mando al Estado. Ese es el trabajo de ella, Felipe. Y en la otra esquina, el Canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Y van a escuchar ustedes un cuento, porque la doctora Marta Lucía Ramírez pone un tuit en Marta Lucía Zamora, corrijo, Marta Lucía Zamora, pone un mensaje vía Twitter que la gente debió quedar perdida. Felipe dice lo siguiente, reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer, mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado. Ese tuit, que no tiene nombre, no destinatario específico, preguntando por aquí, preguntando por allá, tiene que ver con la pelea de los pasaportes. Va a escuchar usted lo que le dijo el Canciller, que en teoría debería ser el hombre más diplomático de Colombia, ¿no? Pues por razones de su cargo, evidentemente, el Canciller Álvaro Leiva, a la doctora Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. La historia la tiene a esta hora Santiago Rincón. Néstor, buenos días, y si me permite más que la palabra enfrentamiento, lo que nos han contado es el insulto de un alto funcionario que usted dice el Canciller Álvaro Leiva contra la doctora Marta Lucía Zamora. Mire, primero el contexto sobre lo que usted indica en el pleito, o lo que puede llegar a ser un pleito legal con Tomás Greganzón por esa licitación para los pasaportes que costaba cerca de 600 mil millones de pesos y que el Canciller Álvaro Leiva declaró de cierto, ya sabemos todos por instrucción precisa del presidente Gustavo Petro, pues llevó a que se evaluara esa propuesta de la empresa de conciliar. Usted sabe, y lo hemos contado acá, que la empresa ante la Procuraduría pidió una audiencia de conciliación precisamente para no llegar a la demanda, porque la demanda, Néstor, buscaría 107 mil millones de pago del Estado, por lo que ellos consideran un perjuicio al no haberse entregado la licitación. La audiencia se cumplió ayer, por supuesto, y la doctora Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, pues dijo, sentó su posición y dijo tenemos que conciliar, después de hacer el examen riguroso de lo que pasó, de que la Cancillería hizo todo el proceso de licitación, de que la propia Cancillería fue la que hizo los pliegos, Tomás Greganzón cumplió todos los pliegos, llegó hasta el final, llegó hasta la audiencia de adjudicación, y finalmente, de un día para otro, o de una semana para otra, la Cancillería para la Leyva dice no se declara desierta, por una orden del presidente, pues la doctora Marta Lucía Zamora lo que dice es tenemos que conciliar, porque aquí es muy probable que perdamos, y son, le repito, Néstor, 107 mil millones de pesos. Ese es el origen de la pelea. Ahora la historia. Llegan los dos por aparte, porque no se iban a reunir sobre ese tema, a la Casa de Nariño. Esta pelea se da en la Casa de Nariño. La doctora Marta Lucía Zamora se va a reunir con el secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, y mientras está esperando a que la atiendan en un pasillo, llega el Canciller Álvaro Leyva, y de inmediato, como dicen, sin mediar palabras, sin saludar ni nada, empiezan los gritos a decirle que ella no está defendiendo la posición del presidente, que siente que ella es una traicionera, porque, como usted sabe, el presidente lo que quería era que no se le entregara la licitación a Thomas Gregg, y Thomas Gregg en la conciliación lo que pide es eso, que se le entregue el contrato. Entonces le dice el Canciller Álvaro Leyva que no está defendiendo al presidente, que él es el único que se pone la camiseta para defender al presidente, y ella le dice que ella solo está cumpliendo su trabajo, que es evitar cualquier condena contra el Estado. Incluso puso un tuit ayer en donde dice, valoramos con sumo cuidado cada caso y en cumplimiento de nuestra función trabajamos en la prevención del daño antijurídico. Sin embargo, el Canciller Álvaro Leyva siguió en su cólera diciéndole que a él no le importa que condenen al Estado, que con todo el tiempo que toma un proceso de esos contra el Estado, seguramente cuando llegue la notificación de la condena contra el Estado, él va a estar en la tumba. Entonces que le envíen la notificación a la tumba porque van a pasar muchos años antes de que se dé esa condena, y esa es entonces la historia que lleva a que la doctora Marta Lucía Zamora ponga este trino esta mañana en donde dice, reprochable cualquier comportamiento y respetuoso hacia la mujer, mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado, Néstor. Gracias Santiago, desde la casa de Nariño Felipe. Si el Canciller le responde a la directora de la Agencia de Defensa Jurídica, tranquila, perdemos el pleito que cuando lo perdamos yo estaré en la tumba. Imagínese el criterio con el que están manejando los tratos públicos. Pues en todo caso muy técnicos, ¿no? En todo caso muy defensores del edario. ¿Usted se acuerda del dicho suyo? ¿Usted se acuerda del dicho suyo hace unas semanas? Como no es con su chequera, como no es con su bolsillo, no importa. No, es que le iba a decir Héctor, no se me ocurre una mejor frase para reflejar la indolencia. Como cuando condenen al Estado, yo ya voy a estar muerto. Yo ya estaré muerto. Pues que condenen al Estado. Sí, notifíqueme en la tumba. Felipe, con una... Se equivoca porque a veces han condenado a los herederos, ¿no? Hay que decirle al doctor Leiva, yo recuerdo el caso del doctor Rodolfo González, que fue Contralor, ¿se acuerda usted, Néstor, ese Contralor tan superpotente que hubo por los años 90? Y el hijo se llamaba igual, Rodolfo. Lo condenaron, lo condenaron cuando él ya estaba muerto. Y en ese caso fue una decisión de la Contraloría. Y la Contraloría ordenó perseguir los viernes que ya estaban en cabeza de sus herederos. Eso es para decirle al doctor Leiva que no debería ser tan olímpico. Porque, mire, lo que está pasando aquí, lo dijimos desde el primer día. Yo, pues todos estuvimos de acuerdo. No era un gran descubrimiento lo que yo dije, pero dije, van a pasar dos cosas. Uno, van a llamar a Tomás Gregg para que siga haciendo los pasaportes porque no hay nadie más quien los haga. Y vamos a tener que pagarles la indemnización como si los hubieran hecho durante los 10 años siguientes, a pesar de que no los habían hecho. Eso se sabía. Pues es que el monto, Héctor, el monto de los 207 mil millones de pesos que está reclamando Tomás Gregg & Sons es lo que se llama técnicamente el lucro cesante, lo que no se ganará por el contrato. Claro, que es lo que dejó de ganar, claro. Y entonces la doctora Marta Lucía Zamora, pues que es una buena abogada, está diciendo, mire, ese pleito se va a perder. No es responsable meter al Estado en un pleito para dentro de unos años tener que pagar. Y el doctor Leiva, en cambio, dice, a mí que me importa. Lo censurable, digamos el tema jurídico, que lo hemos hablado aquí en muchas oportunidades y usted lo explicó claramente y pronosticó lo que iba a pasar. No, pero lo que es reprochable aquí es la patanería del canciller. Porque este es el gobierno del cambio, ese es el gobierno del respeto a las minorías. Y la doctora Marta Lucía, por el trino que nos acaba de leer, Santiago Rincón, dice, es que a la mujer hay que respetarla. Es decir, este señor me da pena decirlo, el otrora prófugo de la justicia, doctor Álvaro Leiva, es un patán. Es un patán. Lo que pasa es que el tema... Y súmele a eso los maltratos en las otras entidades del Estado. Felipe, ¿se acuerda de la pelea con Laura Gil? No, pero, obvio. Que era la vicecanciller, por algo parecido. Aquí lo que pasa es que al doctor Leiva, Felipe, a todos estos funcionarios, se les olvida que por más imperial que se crea el presidente Gustavo Petro, no puede acabar de un tajazo con la ley 80. Pues que hay un Estado de derecho, así no le guste al canciller. El presidente Petro Felipe se la pasa repitiendo que no puede haber licitaciones con un solo proponente. Pues resulta que la ley 80 sí permite licitaciones con un solo proponente. Y aquí había un solo proponente porque los otros proponentes no cumplieron las condiciones. Y el Estado colombiano... Pero Néstor, esa es otra incoherencia más del presidente, porque el presidente dijo que había que adjudicar a dedo para poder aumentar la ejecución del presupuesto. Ese reclamo del presidente en el que tiene algo de razón, que no está bien que haya licitaciones con un solo proponente, se resuelve modificando la ley 80 en dos renglones. Y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha presentado un proyecto de ley que corrija esa situación? Porque es que como gobiernan, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Felipe por el Twitter, y entonces en vez de estar escribiendo por el Twitter, escriban un proyecto de ley. ¿Qué es más fácil? Echarse el discurso demagógico de que no permito en mi gobierno un solo proponente y que no hay derechos heredados. Ese discurso que se echa el presidente Petro. Le aclaro que no tengo ni idea quiénes son los dueños de los señores Thomas Gregan Sons. No me interesa defender para nada. Pero aquí una empresa se ganó una licitación y el presidente decidió de un plumazo, increíblemente, que no, que no se la entreguen. Y entonces eso es lo que motiva este enfrentamiento. En un lado, el radicalismo, el fanatismo del canciller Álvaro Leiva diciendo hay que defender al presidente. Y en el otro lado, la doctora Marta Lucía Zamora, que no es antipetrista, ¿no? Usted recuerde quién es la doctora Zamora. No, pues ella estuvo trabajando en el gobierno de Petro. No, por eso, por eso le digo, no es antipetrista diciendo este pleito lo vamos a perder. Y cuando el Estado pierde un pleito, ¿sabe quién lo paga, Felipe? Pues tú y yo, tú y yo y todos. Y el Estado después repite contra el responsable, pero yo quiero ser más enfático en el tema de la patanería, Néstor. A mí me parece que es inadmisible. Pero Felipe, en medio de esto, la patanería puede resultar lo de menos. En medio de esto, la patanería puede resultar lo de menos. Realmente no es justo que terminen todos los colombianos pagando un mal manejo o una decisión contra el Estado y que seguramente, como lo reconoce el mismo canciller, llegará no en un año ni en dos años, sino en varios años. Y es que la doctora Zamora, ella es la directora de la defensa jurídica del Estado, no del presidente. El presidente puede tener a su secretario jurídico en Palacio, a los abogados personales, pero es que la labor de la doctora Zamora es defender al Estado que supera al presidente Gustavo Petro. Y a partir del 2026 gobernará otro presidente. Y hay que defenderse el patrimonio de los colombianos en una decisión de esta naturaleza. Y que haya esta discusión, Néstor, me parece que es de la mayor gravedad. Usted que tiene palanca o contactos allí, dígale al canciller eso. Es que es el canciller el único que no ha entendido eso. Que si pierde el pleito, la plata la pagamos el resto de los colombianos. Pero aquí hay una parte de la historia que nos hemos contado. Lo del irrespeto es muy grave. La nueva posición del canciller es realmente grave. Pero recuerden ustedes que hasta hace muy pocas semanas quien se oponía a suspender la licitación era el propio canciller Álvaro Leiva. La llevó hasta la última instancia. Pero es que el canciller hace lo que le diga el presidente Petro. No, pero el canciller estaba enfrentándose al presidente de la República en este caso. Por eso, pero es que le hicieron cambiar de opinión. Hasta el último momento, cuando el presidente Petro lo amenaza con sacarlo de la cancillería, el canciller Leiva cambia de opinión. Pero durante todo el proceso, de hecho, abrió la licitación, hizo todos los trámites. Él estaba en contra de la posición del presidente. Cuando lo apretaron, lo apretó el presidente, entonces decide cambiar de opinión. Y eso hay que ponerlo allí en contexto. Sí, Néstor. Felipe, me hace un oyente una buena pregunta. Y me dice que cuál es el problema de que no se adjudique una licitación cuando hay un solo proponente. ¿Por qué la ley de 80 dice eso? Yo creo que esta es una buena pregunta, Felipe, porque pasaría una cosa que usted se puede imaginar, usted que es abogado, Felipe. Si quedan dos, el que tiene menos calificación se retira. Claro, claro, claro. Entonces, se retira. Y esa es la razón por la que se le puede adjudicar a un solo proponente. Porque esto condenaría al Estado colombiano a que cuando quieran sabotear una licitación, dicen, nos retiramos, queda un solo proponente, y en consecuencia no se adjudica la licitación. Claro, pero además, Néstor, es que eso pasó en el SENA, hicieron un multimillonario contrato, eso pasó en los PEC, acuérdese que hablamos aquí con el director de los PEC, y volvieron, hicieron una prórrega multimillonaria. Pero pasa en muchas partes, y pasa entre otras cosas por lo que pasó en el caso de los pasaportes. Porque hay unas empresas que están prestando el servicio que quiere renovar el Estado, y claro que esas que ya lo están prestando tienen unas ventajas, porque como en el caso de Thomas Gregg, pues tienen la tecnología o los proveedores para producir los pasaportes. Mientras que los que le quieren competir a Thomas Gregg solo comenzarían el negocio desde cero. Es, si me lo gano, empiezo a montar la posibilidad de producir pasaportes. Y claro que así no pueden competir. Es que el tema es que, Néstor, lo que hay en una licitación es una oferta por parte del Estado de a quien cumpla estas condiciones, en las mejores condiciones para mí, yo le doy un contrato. Eso se llama una oferta, y después la contraoferta del proponente, que la tiene que aceptar obligatoriamente el Estado si está dentro de los términos de la oferta inicial del gobierno para contratar. Eso está suficientemente estudiado. El presidente Petro se inventó aquí una historia, quiso golpear a una empresa que ha tenido unas discusiones, entre otras cosas, yo insisto, a mi modo de ver, injustas. Yo tampoco tengo nada que ver con esos señores, y creo que nunca he visto a ninguno de esos señores bautista. No los conozco, no sé quiénes son. Pero contra esos señores ha habido una discusión. En los contratos de la registraduría, porque ellos hacen, digamos, el material electoral y lo distribuyen desde hace años, y también se ha dicho, Ah, es que son unos contratos hechos ahí, son contratos astres, y se los va a ganar el mismo. Se los gana el mismo porque es el único que ha desarrollado una tecnología para cumplir contratos sobre papeles de seguridad y distribuirlos en todo el país, que nadie le ha podido competir. Héctor, ya que usted los menciona, esa familia bautista, Felipe, que es la dueña de Tomás Gregansons, me alegra que usted la mencione, Héctor, porque esto es lo que se llama, al final de cuentas, como dicen Felipe y ustedes, los abogados intuito persone. Esta es una discusión personal. Entonces el presidente Petro dice, esos señores están relacionados con unos gobiernos anteriores, con unas personalidades políticas que le hacen oposición al gobierno. En consecuencia, dice el presidente, hay que sacarlos de aquí. El presidente se está jugando aquí, y el tema es muy personal y es contra los dueños de esta casa, de la familia bautista, que es la dueña de Tomás Gregansons. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos. Don Aurelio, para terminar. Cuando uno evalúa qué ha sido lo peor de Leyva en este episodio, pues tiene unas dudas. A ver, ¿ha sido peor todos esos zigzags y todos esos retrocesos e inconsecuencias en la misma licitación? Esa ya de entrada es grave. Segundo, la altanería y el irrespeto contra la señora Zamora, dos. Y la tercera, que a mi modo de ver, es tan grave, o de pronto hasta peor que las otras. Es decir, es que yo soy el que defiendo al presidente. O sea, y la señora Zamora le dice, no, es que yo defiendo al Estado. Y dice, no, aquí hay que defender es al presidente. Claro, eso. O sea, esa concepción es realmente, o sea, el Estado soy yo, Luis 15, no sé, 14, 16. Eso es lo que me dejó a mí. Eso es lo peor de todas las cosas. O sea, aquí lo que tienen que hacer los funcionarios es defender al presidente por encima del Estado y por encima de la ley. El mensaje que manda Leyva es absolutamente perverso. Y patán, yo, es que usted lo trata con benevolencia, Aurelio, me da pena. Altanería, no, altanería es otra cosa. Esto es patanería. Pero además de la patanería, Felipe. Esto es un acto inadmisible en cualquier persona, pero menos aún en un alto funcionario y menos aún si se trata del canciller de la República. Bueno, Felipe, aquí hay un episodio. Lo denuncia la propia directora de la Agencia de Búlgica del Estado. Que no es, el canciller Felipe no es superior de la doctora Marta Lucía Zamora. No tiene nada que ver, son dos funcionarios. Nada, nada. Así que... La doctora Zamora está haciendo lo que la ley le ordena, como lo acaba de explicar. Me están recordando. Héctor Riveros, es que no, esto es inadmisible en esto, pero como estamos acostumbrados ya, o yo no sé en el momento, en qué momento nos acostumbramos a este tipo de conductas tan patanes. Que a mí me deja una pregunta este episodio, Néstor, y es, ¿cuántas otras malas decisiones se estarán tomando en el gobierno de Colombia solo por darle gusto al presidente o por evitarse un episodio de furia del presidente? Mire, se dice mucho por ahí, en círculos de gente que conoce el gobierno, que los funcionarios del gobierno le tienen mucho temor a eso, como a las rabias del presidente, a cuando se indigna porque no hacen lo que él quiere. Y fíjese que la insistencia de Leyva en este episodio de terrible patanería y falta de respeto a una gran funcionaria, como es la doctora Marta Lucía Zamora, él insiste en eso, es que hay que hacer lo que diga el presidente, es que yo soy el que está haciendo lo que quiere el presidente. Andrés, me escriben aquí algunos oyentes, están haciendo la lista, Felipe, de los funcionarios de este gobierno que están acusados de mal manejo laboral. Y entonces hay que meter a partir de hoy al canciller Leyva, que se ha vuelto una persona, la verdad, irasíble, intolerante. ¿Cuál es la lista? El embajador en México. Sí, señor. Nínco. La Adriana Mejía de Artesanías de Colombia. También acusada de maltrato laboral. Acusaciones en el Ministerio de Salud por maltrato, porque no quieren el cambio, según dicen. Acusaciones en ciencia y tecnología, porque los están poniendo a trabajar 20 horas diarias y dicen que no les van a subir el sueldo porque tienen que hacerlo. Bueno, Felipe. Es decir, lo que hay es acusaciones de maltrato. Había unas en el Ministerio de Deporte también. Ahí están. Bueno, no, por eso. Y entonces, ¿qué? Montan una comisión, un comité interinstitucional, pues lo que dijo el Ministerio de... Y nos vamos a salir un poquito del tema, que usted nos mete un poco en el tema. El Ministerio del Trabajo montó unos comités interinstitucionales para saber qué es lo que está pasando. ¿Se acuerda usted cuando entrevistamos aquí hace un mes y medio o dos meses a estas personas en Ibagué que aparecieron maltratando a unos trabajadores? Claro, claro. Y la indignación. ¿Se acuerda usted que mandaron al otro día no sé cuántos inspectores de trabajo y cerraron la empresa? Sí, me acuerdo. Ah, ¿y aquí por qué no han cerrado? Porque dice el viceministro, el viceministro de trabajo dice que es simplemente para evaluar y correr traslado a la Procuraduría porque ellos no son competentes. Pero el rey de la patanería hoy, ¿no? Es el señor Leipa. Sí, Felipe, es posiblemente. Es posiblemente. ¿Cómo es que dice? Y no me voy a cansar de repetirlo, como dice la doctora Fernanda. Pero déjeme... Es inadmisible, esto es inadmisible, Néstor. Hemos caído en un nivel de bajeza, ¿no? Esto yo no me acuerdo, un canciller de la República, por favor, Héctor, o Aurelio, o Álvaro, recuérdeme a alguien de una conducta tan delicada. Todo el relato indica que corrió, digamos, corrió, no, recorrió todos los pasillos del Palacio de Número hasta que la encontró en una oficina y para meterle su vaciada. Es realmente una cosa muy insólita porque ni siquiera estaban en una reunión discutiendo el tema ni nada, sino que la buscó para maltratarla. La denuncia, como en muchos de los casos del gobierno, la denuncia la hace alguien del gobierno. Denuncias que hacen el hijo del presidente, el hermano del presidente, Benedetti, que fue el director de la campaña del presidente, y ahora es la directora de Defensa Jurídica del Estado. Sí, Néstor, pero déjeme decir que la postura de la doctora Marta Lucía Zamora merece realmente un aplauso porque parece una hipérbole, pero es histórica. Porque realmente esta es la primera vez que yo he visto un funcionario y con la dimensión de la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que dice, tenemos que reconocer un error y pagar por los daños que con ello se produjo. Casi todos tenían la actitud del canciller Leyva, que era, pues que demanden, y eso dentro de 20 años vemos. Aquí hay una actitud que es muy responsable de la doctora Zamora, pero que es inédita prácticamente. Es inédita. Yo francamente no había conocido a alguien que asumiera esa postura porque la otra es muy irresponsable, pero más fácil para los funcionarios. Lo que pasa, Héctor, es que decir nos equivocamos, ya usted sabe quién se equivocó, el que dio la orden de que se cancelara la licitación. Es la diferencia entre gobierno y Estado, ¿no? Cuando tú defiendes o un gobierno o tú defiendes al Estado. Bueno, y es que la doctora Marta Lucía Zamora, esa es una buena diferenciación, padre, es directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Claro. Y el canciller está intentando defender a alguien. Pero cuando el Estado soy yo... Sí, Felipe. ...que hace una funcionaria... Aquí se mezcla... ...eficaz como Marta Lucía Zamora. Cuando oye que en el gobierno le tase moa, yo soy el jefe del Estado, yo soy el Estado, esto todo es una... Me he dicho que Cuchucuto estaba en ola. Sí. Felipe, es cierto, aquí se mezcla un poco la personalidad del presidente... No, pero total, Néstor. ...Gustavo Petro, con el tema del Estado soy yo, que usted me recuerda la frase de Luis XIV. El rey Sol. El... Le tase moa. El Estado... Pero divídela por el euro, a ver qué nos da. Bueno, Cuchuco, Sancocho, de esta mañana. Pero no, pero déjeme protestar por una cosa, Néstor. Porque yo he aguantado con paciencia, pero yo no entiendo cuál es la vaina de Felipe contra el Cuchuco. El Cuchuco es el mejor plato bogotano que hay. No, no, no. El Cuchuco es una cosa extraordinaria. Usted sabe que yo comía Cuchuco. Con abas, con abas, con frigolito verde, con frigolito verde, yo no entiendo el Cuchuco con espinazo de compartir. El Cuchuco con espinazo es el mejor plato bogotano y yo le pido a Felipe que deje de estar usando esa palabra con una connotación asativa. ¿Por qué la he estado usando? Para no usar diarra mental, porque me parece que es menos apropiado. No, Felipe, se le está yendo la mano un poquito esta mañana. Cierra el episodio, señor director, hágame el favor. En segundos, usted me aclara, Felipe, lo del Cuchuco. ¿Cómo es el Cuchuco? Y su diatriba, no, no me ponga a explicarle, pero le busco Cuchuco. Yo después, ahora más tarde, cuando hagamos un recreo, le cuento qué es el Cuchuco. Bueno, Felipe, cuénteme ahorita, o cuéntele al Padre Linero, qué es el Cuchuco y qué es lo que usted quiere decir con lo del Cuchuco Nacional 855. Estás escuchando Blue Radio.